Descubre tus sueños. Si hubieras sueños en venta, ¿qué comprarías? Thomas Lowell Bidwells. ¿Estás viviendo tu sueño? Y no solo hablo de si tienes todo el dinero que requieres, porque los sueños representan mucho más que dinero. Pueden ser un estilo de vida, pueden ser disfrutar esos momentos importantes con tu familia, pueden ser lograr una diferencia en el mundo. Básicamente los sueños son tener el tiempo y los recursos para vivir tu vida como tú deseas vivirla. Así que otra vez pregunto, ¿estás viviendo tu sueño o solo ayudas a alguien más a vivir el suyo? Como atleta iba en una montaña rusa, con patrocinadores que iban y venían. Cuando firmas un contrato, puedes seguir aquí en un año o tal vez no. Siempre hay alguien más joven tratando de sacarme de la competencia y eso siempre es un reto. Debe haber un camino por el que absolutamente consigas lo que buscas y ayudes a otras personas a conseguir lo que buscan. Sería un buen equilibrio, es difícil de lograr. Es decir, es casi imposible de alcanzar hasta que encuentras una compañía sólida. Algo que aprendí en la escuela recientemente es que lo corporativo en América ya no es la mejor opción y que te enseñen eso en la escuela es significativo. Jamás estaba en casa y un día me di cuenta de que si no iba a la oficina no ganaría dinero, no tendría ganancia. Una gran carrera, sin vida, sin futuro. Los empresarios buscan esa otra oportunidad, cualquiera que sea. Lo que están buscando es un sistema comprobado. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo puedes pasar de lo que tienes en la vida a lo que deseas? La respuesta es unirte a alguien que reconozca los tres importantes secretos del éxito financiero. Innovación, exclusividad y visión empresarial. No hay mejor forma de entender esto que aprender las lecciones del pasado. Se han logrado grandes fortunas con solo aplicar estos tres sencillos principios. De hecho, la mayoría de las 400 personas más ricas del mundo fueron empresarios innovadores que iniciaron sus propios negocios. Lo más importante es que tenían exclusividad o fueron el único producto en su tipo durante un cierto tiempo. Eran dueños del mercado y poseían lo que conocemos como monopolios circunstanciales, lo que les permitió asegurar su posición en el mercado. Jamás vi algo como esto. No imagino cómo sería algo mejor. Pensé, debe ser una compañía más, pero creí que sería bueno escucharlo y me contaron la historia. Ningún otro modelo de negocio tiene sentido para mí porque nadie más te recompensa como esta compañía. Pensé, lo veré y les diré que no. Lo analicé y me impactó. Recuperas tu vida. El beneficio de este negocio es que puedes lograrlo. La razón por la que esta compañía me atrajo es que sus metas, la forma en que tratan a la gente y su gran deseo, no solo de ayudar a la gente a mejorar sus vidas, sino de contribuir, eran las mismas metas que las mías. Permitimos que la gente experimente una vida mejor por la oportunidad de crear una libertad financiera. Es la mejor oportunidad que he experimentado con el mejor grupo de gente que haya conocido. Realmente es la compañía que estuve buscando toda mi vida. Para tener una oportunidad viable de hacer tus sueños realidad, requieres de una gran base de consumidores y un vehículo para explotarlo. Y si pudieras asociarte a un negocio con un mercado de tres cuartos del poder adquisitivo mundial, ¿te sería suficiente? Hablo de uno que no solo explota el grupo demográfico correcto, sino que la categoría de sus productos cubre necesidades presentes y futuras. Productos únicos que surgen en categorías importantes como salud, condición física, entretenimiento y cuidado personal. Productos que sirven a todos en cada etapa de la vida. Lo importante que tenemos aquí es que puedo atraer gente que tiene intereses únicos y diferentes, que fluyen hacia una estructura de compensación, haciendo emocionante ser parte de esta compañía. Son productos que te hacen ver bien, productos que te hacen sentir mejor, productos que te ayudan a recordar a tu familia y sus eventos con más entusiasmo. Basado en la ciencia, el escáner es una impresionante tecnología cuya tendencia no va a la baja, sube y es cada vez más grande. Hasta nuestro hijo de 7 años accede a Fotomax y dice, ¿podemos ver la presentación otra vez? Le gusta ver a su equipo de béisbol una y otra y otra vez en el cine. Y es como magia. Cuando inicié con LifePack, fue la primera vez en mi vida, a los 30 años, que noté la diferencia al tomar un producto. Eso, combinado con el hecho de que vi una gran diferencia con el escáner, cambió mi mundo. Obtienes tu pasión al convertirte en producto del producto y al ver a otros triunfar. ¡Vaya compañía! Nuskin Enterprises invierte decenas de millones de dólares cada año para alcanzar el mayor mercado posible, proporcionando tecnología exclusiva y productos que capten estos mercados en rápida expansión, creando grandes oportunidades para empresarios como tú. Como evidencia de su compromiso de innovación, Nuskin Enterprises fue reconocida como la compañía más innovadora en 2005, recibiendo el prestigiado reconocimiento Stevie otorgado a compañías como Oracle y UPS. Nuskin Enterprises ofrece distintas marcas en mercados enormes y extensos, y creemos que son muy distintas a lo que pueda haber en el mercado. La gente que se asocia a esta compañía es dueña de su negocio y les da los medios para realizar sus sueños. Voy a repetirlo, la gente que se asocia a esta compañía es dueña de su negocio y les da los medios para realizar sus sueños. Nuskin Enterprises cambiará tu vida. Es claro que entrarás a un mundo de más alto nivel que el que te daba tu empleo, y podrás desarrollar nuevas habilidades. Para mí fue la situación perfecta. Aquí puedo crear al consumidor leal con una marca leal y una relación entre cliente y compañía. Y claro que obtengo un porcentaje cada vez que compra un producto, no importa dónde vaya o lo que haga. Nos encanta ver que la gente tiene tiempo para estar con su familia y sus hijos, porque de eso se trata la vida, y así debe ser. Es como un negocio, por supuesto, pero en un periodo de dos años Blair estuvo en casa, y en cuatro años logramos llegar a la cima de la compañía, y eso no hubiera pasado ni dedicando todo nuestro tiempo en algún otro lugar. Solo hay 24 horas en un día, y cada día que pasa es un día de perder oportunidades. Esta es tu vida. ¿Cómo te ves dentro de cinco años, además de cinco años más viejo? ¿Estarás viviendo tus sueños o ayudando a que alguien más viva el suyo? ¿Tendrás todo el dinero que necesitas? ¿Tendrás tiempo para disfrutar tu vida? Tú puedes cambiar tu vida ahora. Nuskin Enterprises tiene un sólido camino recorrido con más de 5 mil millones de dólares pagados a personas como tú. Si quieres una oportunidad de medio tiempo que te proporcione un ingreso extra o una aventura de tiempo completo que te lleve a donde quieras llegar, puedes estar seguro de recibir la capacitación y apoyo que requieras para lograr tus metas. El compromiso de la empresa es el de convertirse en la empresa de venta directa número uno en el mundo y eso lo logran pagándonos a los distribuidores más comisiones que ninguna otra compañía. Es increíble. Tenemos una compañía porque hay gente que la dirige y piensa a largo plazo y hacen lo correcto. Desde su ADN hacen lo correcto. Nuestra compañía tiene el más alto nivel de ética, moral e integridad y cada oportunidad que han tenido para hacer algo siempre la han aprovechado para llegar más allá de lo necesario. Cambiamos gradual y lentamente la percepción del público respecto al mercadeo de red. Desde su concepción en 1984, Nuskin Enterprises ha sido guiada por su fundador y presidente Blake M. Ronin. En los inicios de Nuskin esperábamos poder crear una oportunidad que cambiara vidas alrededor del mundo en forma espectacular. Uno de los parámetros de nuestro éxito era nuestro compromiso de pagar a nuestros distribuidores más dinero que ninguna compañía. Y cada día más gente de todo el mundo se une a la increíble familia Nuskin y redescubre sus sueños. Eso nos hace sentir bien. Lo bello de esta oportunidad que puede ser parte de ella ahora. Solo tienes que creer en el poder de tus sueños, trabajar duro y cambiar la forma en que ganas dinero. Lo que más me gusta de Nuskin Enterprises y que nos separa de otras compañías es nuestro compromiso no solo de crear riqueza, sino de tener un medio para lograr un beneficio con ello. Creemos que hay una increíble oportunidad así como responsabilidad para cambiar la vida de la gente que por cualquier razón se encuentra en circunstancias difíciles. La iniciativa de Nourish the Children nos brinda la oportunidad de ser parte de un programa global que no solo alimenta, sino que nutre a niños hambrientos. La compañía, junto con miles de participantes compasivos, han donado más de 80 millones de unidades de alimento nutritivo a los niños más necesitados en lugares como África, Asia y Sudamérica. Te invitamos a unirte y a hacer la diferencia. Lo que se ha logrado en la fundación La Fuerza del Bien y Nourish the Children es sobresaliente. Tener a individuos como Lee y a Coca que nos den su aprobación, bueno, y que sean el ícono de la organización y el líder de la misma, dice mucho. Creo que es emocionante y gratificante ser parte de una compañía que hace tantas cosas buenas en este mundo. No les bastó tener una fundación. Muchas compañías tienen una fundación y una causa, pero ellos buscaron un gran impacto y hacer la diferencia. Nuestra misión en este mundo es ayudar a otros y de hecho es difícil concientizar a la gente que hay muchas personas que no comen. Es difícil enseñarles que hay quienes padecen hambre. Lo más emocionante para la mayoría es Nourish the Children y tal vez sea la opción más representativa de la forma alternativa para seguir adelante y hacer de esa contribución lo mejor de su vida. Y en muchas compañías eso no existe. Debemos dejar una impresión positiva en la civilización y debemos ser una fuerza del bien en el mundo. Y si vamos a apoyar a la gente financieramente, también hay que tener la opción de ayudar a otros que tal vez no puedan ayudarse solos. Ya hablamos de las ventajas empresariales que ofrecen Nuskin Enterprises y has visto la integridad y la fuerza que hacen de esta compañía una compañía líder y dinámica. ¿Por qué no dejas que Nuskin Enterprises te ayude a cumplir tus sueños desde ahora? La única forma en que hubiera perdido era no involucrándome. Y el temor de perder lo que se hubiera logrado sin mí es grande. Sabía que no podía quedarme al margen ni decir lo hubiera hecho. Puedes agregar esto a tu actividad y después hacer una transición si deseas hacerla. En mi experiencia, lo corporativo pudo mantenerme ahí y aún no podría seguir en ese lugar. Pero eso habría encerrado mucho de lo que soy ahora. Me permite soñar, me permite ser la persona que puedo ser y ayudar a la gente. Todos somos grandes y podemos ayudar a otros. Si ves el valor, si ves la oportunidad frente a ti ahora, no pierdas el tiempo. Involúcrate. Entra en acción. Si pudiera darte un poco de la pasión que tengo por la compañía, por el producto y por la oportunidad, no podrías fracasar. Tus sueños se hacen realidad si tienes el valor de perseguirlos. Eso lo dijo Walt Disney y todo se trata de eso. Si en verdad quieres cambiar tu vida, deberías estar aquí. No te equivoques. Tienes la oportunidad de ir hasta donde quieras al asociarte con Nuskin Enterprises. Es el momento perfecto para entrar en acción. Adelante, hazlo ya. Contacta a la persona que te mostró esta presentación y date cuenta de quién eres realmente y de lo que puedes lograr. Conviértelo en el momento más significativo y gratificante. Ven y únete. Ven y únete. Ven y únete. Puedes hacerlo. Ven y únete. Ven y únete. Ven y únete. Ven y únete. Puedes hacer este negocio. Puedes hacerlo. Esto cambiará tu vida.